Santa Cruz de Tenerife recupera su pulso con el programa Santa Cruz Puro Corazón. Más de 200 actividades deportivas, culturales y de ocio en 37 fines de semana consecutivos. Queremos que Santa Cruz vuelva a tener actividades para toda la familia en nuestras calles. De tal manera que eso nos haga recuperar la alegría y también contribuya a recuperar la economía. Santa Cruz Puro Corazón.